Atención, puesta del mando, ya nos encontramos en el punto estratégico. Centro, Goyeteneza, Centro, Goyeteneza, reportando. Y le he reportado, es que en los momentos a la presente tengo a la vista a las 3.59. Abreme para realizar su detención. Se inicia persecución, se va a ganar. Andrés López Mateos, Andrés López Mateos. Y ahí se registró un impresionante operativo policial, que realizan la captura de varios sujetos. Y a usted le rezo, la baby tiene grande, eso. Yo quiero llenarte lo de besos, en usted gasto unos pesos. A mí en tu culo yo le rezo, y a mí me gustan mucho como esos. Me la robo aunque caiga preso, ma, ma. Yo quiero darte, ma, yo quiero darte preso. A mí en tu culo yo le rezo, y a mí me gustan mucho como esos. Me la robo aunque caiga preso, ma, ma. Yo quiero darte, ma, yo quiero darte rezo, rezo. Ma, yo quiero darte, ma, yo quiero darte rezo. Ma, yo quiero darte. Porque tú no eres mi guerla, la cabera esta noche tú tienes que moverla. Ella viste retro, pero a la vez es moderna. Nadie va a saber, no, para chingar yo quiero que me seas eterna. Vela conmigo, en fin, que se ama y encuerna. Su novio le miente, ella conmigo lo encuerna. Que tenga tienda, pues que la tienda. Tú no lo estás tierno y tú eres mala, no eres tierna. Mamía, usted se le reza, ella tiene más belleza, por naturaleza. Sabe de la calle, tiene estilo medio fresa. Lajo del soy un Adolf, GTI, él es un Versa. Mamía, usted se le reza, ella tiene más belleza, por naturaleza. Sabe de la calle, tiene estilo medio fresa. Lajo del soy un Adolf, GTI, él es un Versa. Mamía, tu culo yo le rezo, y a mí me gustan mucho como esos. Me la robo aunque caiga preso, ma, 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 yo quiero darte, ma, yo quiero darte recio. Mi culo yo le rezo, y a mí me gustan mucho como esos. Me la robo aunque caiga preso, ma, 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 yo quiero darte, ma, yo quiero darte recio. Le voy a dar bien recio, quiero tus piernas esta noche en un trapecio. No me importa que tú tengas hambre, yo soy necio, ma, yo soy bien recio. Dime si me arrecio, y tumbo la casa como el ex. Hoy un cari no va a ser para rezar, después de hacerlo conmigo va a querer regresar. Le puedo gastar, ella es lo que yo voy a generar, de ese body natural. Muy duro sin operar, me voy a pegar, te vas a pegar en su celular. Va a grabar un video que se le va a ir viral. Al caminar la nena se vea de buen mirar, si tu novio me frontea, mami, lo voy a rajar. Hoy un cari no va a ser para rezar, después de hacerlo vas a querer regresar. Le puedo gastar, lo que voy a generar, me voy a pegar, te vas a pegar. Hoy un cari no va a ser para rezar, después de hacerlo vas a querer regresar. Le puedo gastar, lo que voy a generar, me voy a pegar, te vas a pegar. Mami, en tu culo yo le rezo. Y a mí me gusta mucho como esos. Me la roba aunque caiga preso. Mami, yo quiero darte, mami, yo quiero darte. Mami, en tu culo yo le rezo. Y a mí me gusta mucho como esos. Me la roba aunque caiga preso. Mami, yo quiero darte, mami, yo quiero darte, rezo, rezo. Mami, yo quiero darte, mami, yo quiero darte, rezo. Mami, yo quiero darte, mami, yo quiero darte. Ya, ya, ah. Ucielito pone el beat del Boe, es el que lo parte, parte. Ya, ya. Más como yo nadie te parte. Tú sabes que soy aparte. Ya, bo, bo, esto, ya, ya. Ucielito me es. Mátalos, mátalos, papi, matándolos. Yo ya los tengo a la vista. Ciérrales el paso, pareja, ciérrales el paso. Tenemos detenidos. Bordo de Suchakay López Mateos. Atención, atención. De los tres detenidos tenemos asegurado a Alias El Bogueto. Así como también a Alias El Cielito Mix. Tú sabes que soy aparte. Ya, bo, bo, esto, ya, ya. Ucielito mix. Mátalos, mátalos, papi, matándolos. Matándolos.